Todo en la vida tiene un pasado, un pasado que puede ser glorioso, noble, alegre. Me refiero a ese día en el que se colocó la primera piedra del Colegio Mayor Universitario de San Pablo. Al tiempo, un grupo de paulinos y propagandistas se reúnen, primero en el comedor de invitados del Colegio Mayor y después en los locales de la universidad para constituir el Grupo Tácito. Unos años antes de la muerte de Franco y que empezamos a preparar la transición. Venir aquí y abrir al mundo de las grandes realidades políticas, económicas, sociales, culturales, era todo un descubrimiento esencial en nuestra evolución. Los actos, conferencias e inauguraciones de curso con los actores principales de la transición, que resultaron ser de una frecuencia llamativa. El Colegio Mayor de San Pablo fue el colegio mayor de la transición. El Colegio Mayor de esquadros del Colegio Mayor de San Pablo. ¡Suscríbete al canal!